Hola, soy Osvaldo Gross y hoy quiero compartir una receta endulzada con azúcar chango. Vamos a hacer una pasta frola. Para la masa vamos a colocar en la procesadora harina leudante, harina que tiene polvo de hornear, una pizca de sal fina y media taza de azúcar chango. Finalmente, manteca fría cortada en cubos. Y ahora procesamos hasta obtener un arenado. Listo el arenado, vamos a agregar acá dos huevos, ralladura de limón y esencia de vainilla. Y ahora procesamos hasta tomar la masa. La masa estará lista cuando formamos una pasta que no se pega a las manos ni a la mesada. Entonces tenemos que enfriar durante una hora. Cuando la masa está descansada y fría, vamos a estirar dos tercios de masa hasta tener aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de espesor. Arrollamos la masa. Y entonces vamos a fonzar una tartera de 26 centímetros de diámetro con la masa estirada. Recuerden que ya vamos a fonzar al hecho de distribuir la masa en el molde. Una vez listo esto, vamos a colocar el dulce. Puede ser un dulce de membrillos, un dulce de peras, algún dulce de frutas rojas. Colocamos en forma pareja y con el tercio de masa restante vamos a hacer el enrejado característico. La masa estirada. Esta es un poco más delgada, unos 4 milímetros. Podemos cortar tiritas y trazar un enrejado o bien podemos colocarla directamente aquí. Y una vez que tenemos listo el enrejado, lo que hacemos es pincelarlo con huevo batido. Podemos utilizar los recortes de la masa para darle terminación. Y una vez que tenemos lista nuestra tarta, la vamos a cocinar en un horno moderado a 180 grados durante 35 a 40 minutos. Una vez que sale del horno, desmoldamos y para darle un acabado más brillante, vamos a pincelar con un almíbar espeso o con alguna jalea de frutas. Y así tenemos lista nuestra pasta frola. Simple, rica y muy fácil de realizar. Y ahora a disfrutar de un delicioso momento con azúcar chango. Azúcar chango, el azúcar que nos une y acompaña.